¡Hola chicos! ¿Cómo están? Un domingo más nos encontramos a través de este medio para aprender de la Palabra de Dios. Y para comenzar, como sabemos, tenemos que orar. Pero hoy traje a un amiguito. ¿Cómo es tu nombre? Jeremías. Jeremías. Él es mi hijo, tiene casi 6 años, así que nos va a acompañar en este domingo para que juntos oremos. Padre amado, te damos gracias por un día más de vida y gracias por poder aprender de tu Palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén. Muy bien, muchas gracias. Ahora te hago una pregunta. ¿Vos sabés quién hizo este hermoso planeta? ¿Y sabés quién hizo estas hermosas aves? ¿Y sabés quién hizo estas hermosas plantas? Muy bien, fue Dios. Dios hizo esta hermosa creación y fue por él y por medio de su poder. Y también te hizo a vos y me hizo a mí. ¡Qué asombroso es todo esto! Y a vos, ¿qué es lo que más te gusta de la creación de Dios? ¿Alguna vez pensaste o dijiste que Dios tiene que hacer un árbol de una cierta forma o de una cierta manera? No, no es cierto, porque Dios hizo todas las cosas perfectas. Ahora te quiero invitar que juntos podamos leer una porción de la Palabra de Dios que está en Romanos 11 del 33 al 36. Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos, como dice la Biblia. ¿Sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle algún consejo? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios. Todo existe por él y para él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Esto está en Romanos 11 del 33 al 36. Y te voy a dejar un versículo para que lo puedas aprender, para que te puedas grabar en un videíto y mandarlo al grupo de la iglesia, para que juntos después podamos hacer un compilado de esos videítos y podamos vernos todos hablando de la palabra de Dios. Y está en Romanos 11 del 36. Todo es creado por Dios. Todo existe por él y para él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Romanos 11 del 36. Recordar muy bien. Dios hizo todas las cosas por él y para él. Algunas veces pasamos situaciones malas en nuestra vida y algunas veces pasamos situaciones buenas. Pero de todas las situaciones Dios muestra su grandeza. Y para terminar, te quiero decir que Dios es todopoderoso. Dios es justo. Dios es amoroso. Dios es salvador. Dios es creador. Vamos a finalizar con una oración juntos. Padre amado, te dan gracias por poder un domingo más aprender de tu palabra. Gracias Señor, porque tú eres fiel en tu palabra, Señor. Porque tú eres nuestro salvador y eres nuestro creador. Gracias por tu inmenso amor. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Ahora te dejo con una canción. Espero que la aprendas y que sigas aprendiendo de la palabra de Dios. Nos vemos. ¡Chao! Todo es por ti. Todo es por ti. Eres tan genial, Jesús. Me haces muy feliz. Y todo lo has creado tú. Todo todo es por ti. Eres tan genial, Jesús. Me haces muy feliz. Él es quien hizo la vaca, el patito y la gallina. Y la gallina. Yo me pongo muy contento. Y la gallina. Yo me pongo muy contento porque Él me hizo a mí. Todo lo has creado tú. Todo es por ti. Eres tan genial, Jesús. Me haces muy feliz. Y todo lo has creado tú. Todo es por ti. Eres tan genial, Jesús. Me haces muy feliz. ¡Salta! ¡Salta! Como un cangurito canta. Como lo hace el mar. Baila. Como las olas no dejes de cantar. Todo lo has creado tú. Todo lo has creado tú. Todo lo has creado tú. Todo es por ti. Eres tan genial, Jesús. Me haces muy feliz. Y todo lo has creado tú. Todo es por ti. Eres tan genial, Jesús. Me haces muy feliz. Y todo lo has creado tú. Todo es por ti. Eres tan genial, Jesús. Me haces muy feliz. Me haces muy feliz. Hoy me siento feliz. Poder un nuevo día. Hoy me siento feliz. Me llena de alegría. Un nuevo día. Me vuelve un nuevo día. Chau! Bien, hui. T mounting. Parasas. Emuerza. Gracias.